Estaba yo muy solo Y no fue café lo que ella me dio Sino que fue su amor lo que me ofreció El café era tan bueno que yo no noté Que de echarle azúcar me olvidé Porque fue que la moza cuando me miró Con sus lindos ojos ella lo endulzó Y no fue el café sino a mi corazón Ni fue así que de allí nació Dulce amor, oh yeah, 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 yeah Dulce amor, el bar en una choza yo transformé En choza de azúcar pues allí encontré Dulcura y cariño desde que llegué También en esa choza me enamoré Sigo yendo siempre no a tomar café Sino a ver a la que sirve el café Mi café en sí, siempre allí me estrenarás Oh yeah, 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 yeah Yo oiré Gracias.